Cuba Información Imaginemos un grupo de ciudadanos y ciudadanas, un partido o grupo de partidos en Estados Unidos que promoviera un cambio en ese país hacia un sistema similar al de la República Popular China. Que el gobierno chino asignara cada año cientos de millones de yuanes para fomentar un proyecto de transición política. Imaginemos, además, que China estuviera donde hoy se encuentra Canadá, tuviera una población 30 veces mayor y una economía 233 veces más potente que Estados Unidos y, finalmente, que llevara medio siglo intentando por todas las vías imaginables cambiar el orden constitucional de Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaría el gobierno de Washington? ¿Consideraría ese grupo de ciudadanos y ciudadanas, vamos a llamarles disidentes, un movimiento de oposición legítimo, con pleno derecho a ejercer sus derechos civiles? ¿Tendrían espacio en The New York Times, CNN o The Washington Post? ¿O por el contrario, serían llevados directamente a la base naval de Guantánamo sin derecho a juicio o protección legal? ¿O en el mejor de los casos, serían acusados de colaborar con una potencia extranjera aplicándoles las severas penas que contempla el Código Penal? Pues lo que de ninguna manera sería consentido por Estados Unidos en su territorio, Estados Unidos lleva 60 años intentándolo hacer en Cuba. Allí, la clara ilegitimidad de lo que llaman disidencia no tiene nada que ver con el normal debate interno de ideas, sino con el papel que esa disidencia cumple como fuerza subalterna y por tanto mercenaria al servicio de sus patrocinadores y financiadores en Estados Unidos.